¡Hola a nuestra familia! ¡Aquí estamos cinco años de esfuerzo, hija! ¡Hace un poquito de ruido en vuestras fiestas! ¡Tú, tú, tú, dos besos! ¡Tú, tú, 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 tú! Tú, 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 tú ¡Suscríbete! 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 Y de aquí me va, y de aquí me va Como siempre Maestro Juanan Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Y aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Maestro Comandante Che Guevara Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Y aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Querida, presencia, comandante Che Guevara. Juego revolucionario. Juego revolucionario. Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante, comandante Che Guevara. 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 Comandante Che Guevara.